El día de hoy comenzaremos el reto, aún es este tiempo de entrenamiento. Enriqueceremos un ejercicio metabólico de alto impacto para generar un poco más la quema de grasa, efeantizar la parte de fortalecimiento y, por ende, dar un poco más la parte de actividad física. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Head. Realizaremos ahora un bonk jump o un salto al cajón, donde nos permite eficientizar la parte del movimiento de las piernas, la parte del glúteo y hacer movimientos repetitivos de la zona de potencia. En esta ocasión trabajaremos en una llanta, podemos trabajar en un cajón un poco más pequeño o un poco más grande si tienes un nivel más óptimo para el entrenamiento. El movimiento sería de piernas a la anchura de los hombros, voy a hacer un salto por encima de la llanta, caer en posición semisentadilla, para amortiguar la situación y regresamos otra vez. Regresamos el movimiento hacia arriba, amortiguo, regresamos. El movimiento sería continuo, la mayor vez de repeticiones posibles, durante 20 segundos y descansamos 10 segundos. Continuamos ahora con la ayuda del TRX, una implementación del método Suspension Training, entrenamiento en suspensión, permite realizar dos tipos de ejercicio, uno hacemos un pull-up para ayudar la parte del fortalecimiento de los brazos y una sentadilla para hacer un entrenamiento un poco más multiarticular, generando más energía, más músculos por trabajar y generando más la parte del quema de la grasa. Mantenemos el entrenamiento hacia enfrente inclinado, extiendo brazos, bajo, subo y mantenemos continuo. La mayor repetición posible para poder hacer el movimiento. El movimiento de la parte del pull genera por abajo de los hombros y la parte del agarre es neutro. Extendemos, bajo, subimos recto y jalamos hacia arriba. Trata de que tu cadena no se vaya a mover para generar la parte del movimiento necesario y generar una técnica adecuada para realizar este movimiento. Continuamos ahora con un ejercicio multiarticular, trabajando el tren superior, donde realizaremos un push-up, extendemos brazos, cruzamos, push-up y extendemos brazos. Mayor cantidad posible durante 20 segundos y 10 segundos de trabajo para pasar al ejercicio siguiente. El método sería el siguiente, posición de push-up, bajamos, pecho a tierra, regreso, cruzado. Pecho a tierra, regreso, cruzado. Necesitamos las mayores repeticiones posible, manteniendo la parte de la estabilidad del cuerpo, sin llevar la cadera rotativa, sino manteniendo la parte de los brazos extendidos, trabajando la parte de pectoral, tríceps y la parte del hombro. Continuamos con un ejercicio isolateral, enfocado a la parte de las piernas, donde trabajaremos primero una pierna y conjuntamente la otra pierna. Formalizando la parte de entrenamiento en el área del glúteo, en el área del cuádricep y en el área de isquiotibiales. Pienas más de la anchura de los hombros, punta de pie siempre abierto, los codos bien abajo de los hombros, vamos a llevar la cadera hacia atrás, regresamos el movimiento y bajamos lo más que podamos. Hacemos la repetición lo más rápido posible, sin perder de énfasis la parte de la técnica, que es lo que nos va a ayudar directamente a enfocarnos al mejor trabajo del área del glúteo y de la pierna. Realizaremos ahora uno de los ejercicios más complejos, pero a la vez más dinámicos y más eficientes para la quema de grasa, porque es completamente multiarticular. Realizaremos un burpee, en donde vamos a bajar completamente a la parte de la llanta, hacemos una push-up, regresamos y hacemos un salto, nos ponemos de pie completamente. El ejercicio será el siguiente, apoyamos, vamos atrás, pecho a tierra y regresamos arriba del salto. Enfocándonos directamente, hacemos un apoyo para las personas que no pueden realizar completamente el burpee completo, si tienes un poquito más de experiencia y más la parte de la fuerza, lo pueden realizar directamente en el piso. Pero, como esta vez estamos enfocándonos a las personas que apenas van comenzando, lo vamos a realizar en la parte de la llanta o en un cajoncito para tener un poco más de estabilidad y un poco más de facilidad. Ese tipo de movimiento está específicamente enfocado al sistema metabólico, donde lo trabajaremos por intervalo de tiempo, de 20 segundos de trabajo por 10 de descanso. Si tienes un poco más de resistencia, lo puedes subir de 20 a 25 segundos o hasta 30 y 10 segundos de descanso durante un periodo de 10 minutos o hasta 15 minutos continuos. El entrenamiento completamente lo puedes comenzar desde el primer ejercicio, siguiendo la parte de la secuencia o completamente comenzando de atrás hacia adelante para que el cuerpo realmente no se acostumbre a ese tipo de movimientos. Lo puedes realizar durante una semana o dos semanas, llevando la parte de la carga muscular y aumentando un poco más de la parte de la frecuencia cardíaca. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health, centro de entrenamiento y terapia física.